Narváez Clasificación B Bajo supervisión de un adulto Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, Canal 29, UHF presenta De 8 a 9, con Félix Narváez En el Consejo Nacional Electoral De las 25 personas admitidas como aspirantes al Consejo Nacional Electoral Definitivo, 17 provienen de movimientos y partidos políticos nacionales 4 de la Academia y 4 de las Organizaciones Sociales La sociedad civil prácticamente sin representación en el nuevo CNE Vamos con nuestro primer invitado del día de hoy Y lo hacemos porque una operación secreta que involucra a diplomáticos rusos y ecuatorianos Para sacar al jáquer Julian Assange de la Embajada del Ecuador en Inglaterra Fue finalmente abortada según una reveladora crónica del periódico inglés El Guardián The Guardian El objetivo según esa información recogida por la agencia Reuters Era huir con Assange a Moscú o Quito Pero se arrepintieron ante el alto riesgo de esa audaz operación Como se conoce desde hace 6 años Julian Assange está asilado en la Embajada Ecuatoriana en Londres Para evitar así acciones judiciales, primero por delitos sexuales Y luego lo fundamental por hackear información secreta y que afectaría la seguridad interna nacional de los Estados Unidos Para proteger al pirata electrónico, el gobierno ecuatoriano no solo le dio asilo Lo nacionalizó y por lo visto le dio un cargo diplomático con el que habría viajado o pretendido viajar a Moscú Dentro de este audaz operativo de escape organizado entre las diplomacias de los dos países Contacto telefónico a partir del hecho más importante Al otro lado de la línea hay quien hace opinión y más noticia Lo hacemos a partir de este momento con el ex embajador del Ecuador en el Reino Unido El doctor Mauricio Gándara Muchísimas gracias doctor por aceptar esta llamada telefónica Frente a los acontecimientos periodísticos que se han dado en las últimas horas Lo cierto es que diplomáticos rusos y ecuatorianos involucrados en un plan secreto para el escape de Julian Assange Sea a Moscú, a Rusia o sea a Quito ¿Cuál es su lectura de este nuevo escándalo doctor Mauricio Gándara? Buenos días, el país te escucha Buenos días don Félix Esto parece una novela de Corín Tellado, ¿no es cierto? Una novela de detectives, de cosas por el estilo Lo que la ciudadanía y todos los que nos fijamos en lo que ocurre en estos campos Es que hay en el fondo, pues no Porque para qué es que se presta el Ecuador a todas estas maniobras sucias, pues no Entonces para proteger a un pirata informático ¿Qué sabe por qué le tienen dominado al gobierno del Ecuador de antes y de ahora? Para que le den tanta protección Porque no solo es Correa el que le dio, sino que en el actual hasta le hicieron ecuatoriano Y violando todas las leyes, sin ningún merecimiento para ser ecuatoriano Violando todas las leyes, le dieron la nacionalidad Para ver si con eso y dándole un cargo diplomático le hacían bobo al gobierno de Inglaterra ¿No es cierto? ¿Será doctor Gándara que con esto se defiende el prestigio de este pirata electrónico? ¿O hay alguna información que usted supone que se está jugando de por medio? Es un agente de los rusos, pues Que no tiene ningún prestigio, ni creo que le importe tener prestigio al señor Assange Lo que se ha comprometido es el prestigio del Ecuador Entonces, aquí lo que hay que ver es cuáles son los intereses Porque no es que el señor Assange tiene toda esa información de los Estados Unidos De las campañas políticas del Departamento de Estado No, pues la tiene Rusia La gran potencia rusa es la que tiene todo ese servicio secreto de la KGD De la cual fue director de la KGD de la agencia El señor Putin, que es el presidente de Rusia ¿Y en medio de eso este Ecuador pequeño podría resultar mal parado, doctor? Ya quedó pues mal parado, ¿no es cierto? Porque es una... Ha quedado mal con Inglaterra oponiéndose a que funcionen allá las leyes en primer lugar Para que lo extraditen a Suecia Cuando tenía la acusación de unas señoritas rusas, ¿no es cierto? Después ha quedado pésimo metiéndose en la campaña de los Estados Unidos Después ha quedado pésimo el Ecuador porque no le puede controlar Para que se ponga por los independentistas catalanes ¿Qué hace el Ecuador en todo eso? ¿Cuál es el interés nacional? ¿Por qué los tiene controlados? Porque si el señor Assange conoce tantas cosas Debe conocer todo lo del gobierno del Ecuador Pues no es cierto Debe conocer todas las operaciones que se han dado en estos años Y que están empezando a salir a flote Con tanto negociado, con tanta cosa Así que no somos sino dominados por Assange Que él a su vez depende de Rusia Ahora ha quedado más claro que nunca ¿Su conclusión de esta situación, doctor? La situación es que hay que retirarle la nacionalidad que le dieron ilegalmente La dio la señora María Fernández Pinoza Y el presidente Moreno cometió esta ingenuidad de decir Que él no ha resuelto sino la nacionalidad Lo de la nacionalidad Sino la señora Pinoza Entonces ella es la que gobernaba Y la que trató de hacerle escapar Por eso es que la tuvo los votos De los rusos, de los chinos, de los venezolanos Por todo eso De Nicaragua, de Bolivia Porque pertenece a ese sector A ese sector Esa es la razón de todo Pero el Ecuador tiene que cancelarle La nacionalidad a él Para poder actuar con libertad Porque ni siquiera le podrían entregar Si quisieran Al Reino Unido a que cumpla su pena Por haberse escapado de la orden de prisión De la libertad esta que tenía bajo garantía El doctor No pueden entregar Porque no pueden entregar a un ecuatoriano Qué cosa tan complicada doctor ¿Qué estarán pensando del Ecuador en el exterior doctor? Un paisito que se presta a todo No más Está demostrando Y contra Y bajo mi protesta por supuesto Lo que nos dijo el señor Assange Que somos un país insignificante Así nos dijo en agradecimiento De lo que le damos de asilo Y en agradecimiento nosotros De lo que nos llamó insignificantes Le concedemos la nacionalidad ecuatoriana Qué ridículos Qué ridículos Qué poco respeto al país Qué penoso todo esto doctor Muchísimas gracias El doctor El doctor hizo un alto a su gestión particular Muchísimas gracias Muy importante doctor Hasta la próxima Muy amable El doctor Mauricio Gándara Aquí en Telesucesos Saque como siempre su mejor conclusión Volvemos con Fernando Balda Todo ese caso Que durante esta semana Ha copado titulares Y ha generado mucha información Y tiene una marcada expectativa Fernando Balda Aquí en Sucesos Esto es ¡Suscríbete! 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 Gracias a su sintonía Con el programa Guagua Centros De la Alcaldía de Quito Son más de nueve mil familias Que llevan con tranquilidad A sus hijos A más de ciento cincuenta y siete centros En los que son protegidos Educados Y bien alimentados Juntos trabajamos Para vivir mejor Lo dice La Alcaldía de Quito Recuerde usted Nos puede registrar A través de Canal veintinueve UHF En señal digital Canal veintinueve punto uno TV cable Canal setenta y tres Claro TV Canal cuarenta y tres Y desde luego Telesucesos Quito El proceso Por el secuestro Del ex embajador Fernando Asambleísta Fernando Valda Perdón Finalmente también apunta Contra el expresidente Rafael Correa Y el ex director De la Secretaría Nacional De Inteligencia Senaín Pablo Romero Así lo planteó Esta víspera El propio fiscal Encargado Paul Pérez Al sustentar Su dictamen Acusatoria Contra los Ex agentes policiales Diana Falcón Y Raúl Chicaiza El fiscal Pérez Sostuvo que el delito De secuestro Se cometió en un marco Donde la Senaín Se habría convertido En una suerte De policía política Y sobre la cual Incidía en forma Directa El ex gobernante Correa La jueza Daniela Camacho Rechazó el denominado Procedimiento abreviado Contra los Ex policías Con los cuales Las responsabilidades Se ahondan Y apuntan Al mismísimo Correa Hay que notar Que la maratónica De vigencia De ayer También Sobreselló A dos oficiales Procesados Fausto Tamayo Y Jorge Espinosa Además Hubo tensión Por la presencia De emisarios Vedores Contratados Por el propio Ex presidente Correa Quien con el caso Valda Tienen otro serio Y grave dolor De cabeza Entre manos Las noticias Han impactado En el país En el mundo Y en la ciudad Sus protagonistas Están en sucesos Para responder preguntas Del periodismo profesional Que el público saque Sus propias conclusiones A partir de este momento Agradecemos la presencia Del principal denunciante Acusador De su propio secuestro El ex asambleísta Fernando Valda Quien lo estamos saludando Muy cordialmente Insisto Agradeciendo Por comparecer Ante ustedes A través De esta frecuencia Radial ¿Qué tan grave Se proyecta Consecuentemente El involucramiento Jurídico De Correa En este Su secuestro Fernando Buenos días El país lo escucha Muy buenos días Félix Muchas gracias Por esta invitación El día de ayer Fue muy importante Pero solo el inicio De una audiencia Que aún no sabemos Cuánto tiempo Cuántos días Va a durar Ayer se resolvió En las primeras horas De la audiencia Y todo el día La condición De cuatro De los involucrados Del general Fausto Tamayo De El Policía Espinosa Méndez Y Se les dio El dictamen Abstentivo Nosotros también Nos abstuvimos De De acusarlos Pero ojo En mi abstención Cuando retiro La acusación Contra ellos Dejo sentado Y claro Que yo sé Que Jorge Espinosa Méndez Tuvo que ver En mi secuestro Pero legalmente No lo he podido Demostrar Es decir No queremos Que suceda Lo que se hacía En los gobiernos Pasados Que con prueba O sin prueba Igual si había Una orden Era sentenciado Es lo que está pasando Con José Serrano Yo sé que tuvo que ver Pero se nos escapó De la instrucción fiscal Como no va a haber tenido que ver Pues si está hablando Con Chicaiza De financiarle Los abogados Para defenderlos Y Chicaiza Le dice en la grabación El secuestro Lo hice por usted Y por el presidente ¿Se complicó La recopilación De las pruebas? Lo que pasa Es que la ley Es la ley Félix La ley nos da 90 días De instrucción fiscal Y solo 30 días De prórroga Y un caso Tan complejo Como se ha demostrado Y ayer Nos dimos cuenta Que fue así Es un crucigrama Es una cosa inmensa Entonces Pero vamos a hablarle Ah bueno ¿Y qué pasa con Chicaiza? Chicaiza Y Falcón Ellos se declararon culpables Eso lo tiene que saber el país Y solicitaron Acogerse al abreviado Pero ellos querían aspirar Una pena menor A la que permite Nuestro código penal A través del abreviado Se declaran culpables Para que rebaje la pena Exactamente Pero es una culpabilidad A la que ellos Aceptan Entregando pruebas Entonces la jueza Les dijo Que no podía darles El 10% Que es lo que ellos Aspiraban Porque el abreviado Solo permite Hasta un tercio De la pena Es decir Dos años Del mínimo Que son seis Y por un principio Y por un principio De favorabilidad Al reo La jueza decidió Negar ese pedido ¿Por qué? Porque durante la etapa De juicio Ellos si se acogen Específicamente A la cooperación eficaz Que fue el acuerdo inicial Que hicieron con la fiscalía Entonces allí Si podrían aspirar Hasta un 10% De la pena Entonces ellos Todavía tienen la posibilidad De que el acuerdo Que hicieron con la fiscalía De cooperación Se haga efectivo Con la atenuación De la pena Acuerdo que de paso Es legal Por supuesto Claro No es como dice Correa Que de hecho En derecho Se permite el término Negociación Entre las personas Que operaron Para el delito Y el sistema judicial Por lo que Lo fundamental Es llegar a la verdad Exactamente Es que Ese es el principio Constitucional En los tratados Internacionales Derechos Internacionales Etcétera Por ejemplo La ley que se está queriendo Aprobar ahora Para que cooperen Testaferros Gente que delate Donde está el dinero robado La gente se presta Para decir Yo soy testaferro Yo conozco Yo sé donde hay 500 millones de dólares Que se le han robado Al pueblo Donde está escondida la plata Y en premio El Estado le da El 20% De ese dinero Que él ayudó a delatar Pero no solo Que se ayuda A recuperar El dinero Sino que se ayuda A la captura Al procesamiento Judicial De quienes le robaron Al Estado Es la única forma Félix Y en este caso De quienes le secuestraron A usted Exactamente ¿Ya? Entonces acá ¿Qué ocurre? Por eso es que Los titulares dicen Le negaron A los agentes La cooperación eficaz ¿Ya? Bien ¿Qué es lo que Se logró demostrar Ayer Dentro del proceso Que es importantísimo Y eso es que todavía No estábamos hablando De Rafael Correa ¿Qué se logró demostrar? He hecho una lista Por favor Primero que se ha confirmado Técnicamente Que fui víctima De un secuestro Lo ha reconocido El fiscal Lo han reconocido Los capturados Que se declararon Confesos Y lo ha reconocido Importantísimo La defensa Del presidente Rafael Correa Importante Eso es muy importante El doctor Copolicán Ochoa Reconoció Que se dieron los hechos Habló de los hechos Los tomó como ciertos ¿Verdad? Porque no se puede negar Lo que ya está sentenciado Está clarísimo Usted fue secuestrado La clave es ahora ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo ordenó? El fiscal califica La actitud del gobierno Y de Rafael Correa Como punitiva Totalitaria Y abusiva Se reveló Esto no tiene que ver conmigo Pero sí con toda la sociedad Se reveló Que Correa ordenaba Que se identifique En las redes sociales A todo el que se pronuncie En su contra A todo el que hablara mal de él Persecución Y que los identificaba Y que eso era Hecho ese trabajo Por la Senaín Y que la Senaín Luego servía Como instrumento De represión Y persecución Hacia esas personas Eso quedó demostrado Ya ayer Razón tiene el presidente Moreno De eliminar la Senaín Consecuentemente Como paréntesis Vale Ha quedado demostrado Que como ya yo salgo En libertad O sea Me secuestran Me deportan Luego Me secuestran Me rescata la policía Yo estaba libre en Colombia Luego hacen un acuerdo Me deportan al Ecuador Me meten preso Para cumplir esta condena Que me había puesto Correa Por dar entrevistas En televisión Y acusar al gobierno De corrupción Y cuando salgo En libertad Se demuestra Que había otra conspiración Otro plan Para volverme a encarcelar Para que yo Desde la cárcel Ya no pueda seguir Impulsando El tema De la demanda Del secuestro Que grave Mire Eso yo no lo sabía Y eso Lo demuestra La investigación Habría un segundo plan Contra usted Exactamente Ha quedado demostrado Que la CENAIN La Secretaría Nacional De Inteligencia Dirigida por Pablo Romero Buscó en Colombia Un estudio Jurídico De profesionales Del derecho Para defender A Chicaiza y Falcón Que les pagó Una parte de honorarios Y que ese estudio jurídico Le cotizó al Ecuador A través de la CENAIN La defensa De Chicaiza y Falcón Por 200 mil dólares 200 mil dólares Ha quedado demostrado Que para ninguna operación Que ordenó Correa Que él mismo lo dijo Yo mandé a Romy Vallejo A buscarlo a Valda Que me diga dónde estaba Quedó demostrado Que para ninguna operación Ni para los viajes de Vallejo Ni para los viajes de Chicaiza Y de todo el equipo Que viajó para allá Que fueron muchísimo Hubo orden judicial Se certificó En todas las instituciones Del Estado Ministerio del Interior Corte Nacional de Justicia Fiscalía Policía Nacional Si alguna de las operaciones Que se hizo en Colombia Había tenido La correspondiente Orden judicial Como establece la ley Y los tratados internacionales Y no hubo Todo fue clandestino Dijo el fiscal Todo fue clandestino Se ha verificado La veracidad Del contenido De un pendrive Que entregó Raúl Chicaiza Como cooperación eficaz En donde hay Aproximadamente 90 horas de grabación De audios Y de videos Y se hizo los peritajes De audio y video Y se ha confirmado Que en la parte medular En los audios Que arman el caso Que determinan responsabilidades Las voces son De Raúl Chicaiza De Diana Falcón Que de paso han admitido Que si son sus voces Pero ya se han hecho Los peritajes Para comprobarlo Y se ha comprobado Que la tercera voz Es la del doctor Pablo Romero Quesada El director De la Secretaría Nacional De la Sena Y se ha comprobado Que en esas conversaciones Pablo Romero Quesada Ordena Las cosas inherentes Al secuestro Y que en esas conversaciones Le indica Claramente Y reiterativamente Que todas las órdenes Las daba el presidente De la república Rafael Correa Que grave Que grave Se ha comprobado También Que Rafael Correa Recibió La información De una de las Incursiones Que hizo Chicaiza Con el equipo De la Senaín A Colombia Para hacerme Seguimiento a mí Específicamente La de El hotel Las Lomas De Medellín En la reunión Que tuve Con el presidente Uribe Y que él recibió Esa información De ese espionaje Y que luego Utilizó la información Y la dijo En una sabatina Imagínese Lo cual Agrava la situación Y lo cual Lo conecta directamente Con la operación Clandestina Ilegal En otro país Y él dando Y él dando la información ¿Por qué este Enseñamiento Con Fernando Balta? Porque tanta cosa Tanta gravedad Es digna De una cuestión De locura ¿Por qué este Enseñamiento Con usted? Mire Porque le hacen Una y bueno Ya termina O dos Pero esta es una Cadena terrible De acontecimientos Definitivamente Es por la posición Que siempre he tenido Yo he tenido Pero otros también Han sido Duros críticos Tenaces opositores Yo no quiero Deslegitimar Desmerecer Desacreditar O minimizar La labor De algún otro Opositor Claro que son importantes Todos Todos los que hace la voz Sin duda Sin duda Por defender los derechos Por defender el erario Todos Pero por qué así Contra usted Yo creo que Lo que sucede Es que yo Yo Alcé la voz Investigué Acusé Di la cara Puse el pecho Cuando muy pocos Lo hacían Acuérdese Cuando la mayoría Tenía miedo Acuérdese Cuando todo el mundo Decía No hay que meterse Con Correa Porque tiene la popularidad Muy alta Decían unos Otros decían Porque es un desquiciado Porque es capaz De mandarte a hacer Cualquier cosa Pero yo lo hacía No sé Pregúnteme por qué Bueno Ya nací así Ese es mi defecto ¿Tenían miedo O le minimizaron también? Porque ese también Fue un problema Que usted enfrentó Sí Y Y más adelante Le voy a decir Cuál fue la gota Que derramó el vaso Porque Por favor Se quedó revelada En la investigación Por favor Porque Correa Ordenó el secuestro A ver Otra cosa Otra cosa Que fue comprobada Es que Raúl Patiño Que era director De la SENAIN Fue cesado En sus funciones Raúl Patiño Así es Hermano de Ricardo Patiño Fue cesado En sus funciones Para darle Nombramiento Como titular De esta De esta dependencia De Estado A Pablo Romero Quezada Como premio Por Haberme Encontrado En Colombia Haberme ubicado Por darle Este informe A Rafael Correa Ese Correa dijo Pablo Romero Estaba encargado Esos días Raúl Patiño Estaba con licencia Entonces Pablo Romero Durante el encargo Realiza esta operación Que se llamó La operación Guayacán Porque fue en el salón Guayacán Con Uribe Así es Entonces Al entregarle Correa queda tan satisfecho Del trabajo Que ha hecho Chicaiza Y el departamento De inteligencia Y contrainteligencia Que hay que premiarle Y dice Y lo dice En la misma sabatina En la misma sabatina Donde Correa revela Parte del informe Guayacán En esa sabatina Anuncia que Raúl Patiño Se va a su casa Y que queda Pablo Romero Como titular Como titular Imagínese Lo ha besado Lo sinvergüenza Perdóneme Lo descarado O sea Como jugó Con todo el país Con todos los ecuatorianos Manifestaba Su criminalidad Públicamente El pueblo No lo sabía Lo utilizaba Como mensaje subliminal Para la ciudadanía Para nosotros Y para los suyos Internamente De todo esto Que se ha ido Desarrollando En las últimas horas Y particularmente En esta semana Lo fundamental Mi estimado Fernando Se utilizó dinero Del estado ecuatoriano Certificados cheques De la De la De la dirección general De inteligencia De la policía nacional Certificados Dineros De los gastos secretos De la SENAIM Por contraloría general Del estado Con lo cual El caso Toma otra Otra dimensión Peculado 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 No hay Según contraloría No hay Ninguna Sesión Reunión Como lo manda la ley De rendición De cuentas Sobre el dinero Utilizado Por la SENAIM Para las operaciones En mi contra Que fue certificado O sea Está el gasto Pero nunca se dio Como manda la ley El informe De rendición De cuentas Eso es peculado Especulado Quedó demostrado Que además Del seguimiento Que se me hizo Y del secuestro Como parte Del proceso Se pincharon Mis teléfonos Se interceptó Mis correos Electrónicos Y se hicieron Seguimientos De todo nivel En toda parte En todo momento El peritaje Que se hace Yo Dijeron muchas cosas Pero solo hubieron Tres palabras Que hicieron una oración Una frase Que son Que quise apuntarla Por favor El perito El perito dice Que lo que hizo Correa Fue una Desfigurada Utilización Del estado Ecuatoriano Para sus Protervos Fines Una Desfigurada Utilización Del estado Lo dijo El perito El perito Quedó demostrado Que Chicaiza Se comunica Con Correa Por escrito Le manda cartas A la presidencia De la república En donde Le advierte A Correa Que no se están Cumpliendo Las órdenes Que Correa Dio Para protegerlo Y que va a suceder Todo lo que está sucediendo El escándalo El proceso Y esas cartas Fueron recibidas Por el equipo Correa Pero Si un presidente Recibe una carta Que un secuestrador Un criminal Está diciendo Vea Le puede afectar Esto a usted Presidente Y nadie más Que usted Porque usted Sabe por qué Porque yo recibí Órdenes Por esto Y no hizo nada Nunca respondieron Nunca dijeron Nada Siempre callaron Quedó claro Y lo dijo el fiscal Que dentro De este proceso Se cometió Fraude procesal Por parte Del ex fiscal Galo Chiriboga ¿Qué significa? Que La fiscalía De Colombia En reiteradas Ocasiones Le pidió Al fiscal Galo Chiriboga Coopere Como fiscalía De Ecuador Para ayudar Al proceso Que se llevaba a cabo De paso Tiene lógica ¿No? Claro Ayúdenos Sí Porque es que Colombia Ya sabía Que eran ecuatorianos Y de las Sean De los autores Pero cuando le pide A Galo Chiriboga Chiriboga Archiva el caso Aquí Y sumilla El pedice No voy A despachar esto Y cuando le llamamos A rendir versión Al director De asuntos Internacionales De la fiscalía Ecuador Dijo Que el fiscal Chiriboga Le dijo A él Directamente Que todo lo que Tenía que ver Con el caso De Fernando Valda Tenía que ser Enterrado Eso está sumillado Está sumillado Con su pluma Claro Con su letra Eso le quería preguntar Con su puño y letra Con su puño y letra Del ex fiscal Del ex fiscal Galo Chiriboga La conclusión de todo esto Fernando La conclusión de esta parte Es que no es que El gobierno anterior Eran unos santos Y por eso Ningún caso de corrupción Se había destapado Es porque Estaban protegidos Por la impunidad Porque no había Quien los quiera juzgar Los protegía Es que Félix El hombre más poderoso Del Ecuador Tal vez no es el presidente Es el fiscal De la nación Porque es el que Tiene en sus manos El poder Para impulsar justicia Y Chiriboga Los mantuvo en impunidad Se ha demostrado Correa En algún momento Con su afán De destruir La imagen de la víctima De desacreditar a la víctima De criminalizar a la víctima Dijo Ah no Eso tiene que haber sido Un ajuste de cuentas Valda era amigo De esos secuestradores Exacto Una Una vileza De alto calado Pero El informe Y los testimonios Han demostrado Que los secuestradores No me conocían para nada Que Chicaise Incluso los engañó Porque están los testimonios De los secuestradores Los engañó Y les dijo Que yo era una persona Como un y silvestre Que era una vaina Que tenía yo con él Y que Y que Esos eran los temas Él dijo que Luego se enteran Por la prensa Que yo era una persona Conocida Dieron No nos hubiéramos metido En esa vaina Siempre se actuó En la clandestinidad E ilegalmente Dice el informe pericial El caso está Considerado un caso Con alta relevancia social Sin duda Por lo tanto Tiene que haber Una justicia Transparente Y ejemplar Dijo el fiscal El abogado de Correa El día de ayer Bueno Tampoco era el momento Para que Argumente Y trate de desvirtuar Las pruebas Que tenemos en contra de él Pero él se fue Por el lado De decir De que el caso No tiene jurisdicción De que El delito No sucedió aquí Entonces ¿Por qué estamos juzgando aquí? Mejor Archive Torro Cierra el caso Y vámonos todas a la casa ¿Qué es otro elemento Que surgió? ¿Qué ocurrió en Colombia? Así es Entonces Él apunta por ahí Ellos quieren tratar De que esto no pase a juicio Porque saben que si pasa a juicio Correa es sentenciada Y está totalmente equivocado El doctor Caupolicano Ochoa ¿Por qué? Porque si bien es cierto La acción material Se dio en Colombia Pero la orden Se dio en Ecuador Ha quedado demostrado Que el financiamiento Se dio en Ecuador Que el dinero Es del Estado ecuatoriano Que la Secretaría Nacional De Inteligencia Armó pasajes Viáticos Hizo reuniones de trabajo Dentro de la SENAIN Donde se planificó Cómo se iba a montar Todos los operativos De seguimiento Y de secuestro ¿Qué grave todo esto? Entonces Deben de ser juzgados Allá Ya fueron Capturados Sentenciados Encarcelados En Colombia En Colombia Los autores materiales ¿Ya? Ahora Aquí en Ecuador Desde donde nace Desde donde se dio La autoría intelectual Deben ser Juzgados Y sentenciados Los autores intelectuales Es decir Jurisdicción Territorialidad Existe Para poder procesar Aquí en Ecuador Pero se intenta Confundir Para Tratar de deslegitimar El proceso ¿En el eje de todo esto El expresidente Correa Fernando? Mire Si hay La cadena de mando Desde los autores materiales En Colombia Hasta el secretario Nacional De inteligencia Que habla Que dice En una grabación Periciada Que ya está confirmado Que son sus voces Y que dos de los tres Que intervienen En el audio Dicen Sí, esas son nuestras voces Y conversamos con él Esto Ya no puede irse Contra su propia voz Y además La voz de Pablo Romero Creo que es inconfundible Es una voz medio achinada Como esos Los chinos de Quevedo Así Es una voz inconfundible Tiene un timbre especial Como la mía Es medio inconfundible Entonces Y él dice En sus grabaciones El presidente ordena El presidente manda decir El presidente está preocupado Le dice El presidente está contentísimo Con lo que has hecho Etcétera, etcétera Y Raúl Chicaiza Da en su versión Que Correa También le ordenó Que para darle El factor confianza Pablo Romero Le llama A Correa Y le pone Al oído Porque Chicaiza Le exigía Quiero escuchar Al presidente Que él me lo diga ¿Qué tenés? Entonces No va a decir Más adelante Copolicán Ochoa ¿Pero dónde está La orden por escrito Que dio Correa Para ir a secuestrar O matar a Valda? No, los dictadores no Ya Romy Vallejo Dijo en su versión Que sí Que él fue a Colombia Que me fue a seguir Que viajó Con dinero Que le dio Correa Para que viaje Y que todas las órdenes Se las dio De manera verbal ¿Será que es alcanzable En términos jurídicos Penales El ex presidente Correa? Sí A ver Aquí tenemos Un pequeño problema A manera de conclusión Fernando Tenga la bondad Nuestro código penal No permite sentenciar A quienes hayan cometido El delito de secuestro Mientras se encuentren En ausencia Deben estar En la corte Dentro de la audiencia Me adivinó la pregunta Y Correa Como ya sabemos Se encuentra fuera del país Y en ese caso Pablo Romero también Y está requerido Por una boleta De prisión Póngase que a Correa Le den el asilo Diplomático En Bélgica Es muy posible Que Correa Pase el resto De su vida Encerrado En el país De Bélgica No pueda salir De allí nunca Pero si pone un día Y ahí termina todo Y ahí termina todo Y quede en la impunidad Y muera impune ¿Es posible eso? Es posible Es posible No podemos engañarnos Nosotros ni engañarnos Todo esto entonces Y todo lo que estamos observando aquí Este proceso entonces Quedaría allí En el aire En el stand by Sería llamado a juicio Pero no se instalaría Su audiencia de juzgamiento Hasta el día En que Correa O venga voluntariamente Que lo 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 dudo mucho O Sea capturado Por la Interpol Y se logre Una extradición ¿Verdad? El proceso de extradición En el que Él tendrá el derecho También de De poner sus argumentos Para tratar de Sin duda Argumentos Que no van a desvirtuar Su participación En el hecho Pero él se podría agarrar Por el tema de que Su familia es belga Que tiene hijos en Bélgica Y porque no tenemos Tratado de extradición Con Bélgica ¿Cuál es su futuro A partir de todo esto Fernando? Aquí van a ocurrir Varias cosas más Como se ha demostrado Que se utilizó Dinero del Estado Y ya existen Las certificaciones Entonces se va a iniciar Otro proceso Por peculado Contra Correa Y Pablo Romero El peculado No prescribe A diferencia del secuestro O sea Correa Podría volver Nueve años Al Ecuador Tranquilamente Y burlarse Y reírse en la cara De todos nosotros Por el tema del secuestro Exacto Pero por el peculado Como no prescribe El día que venga Ir a la cárcel Pero también En Colombia Con esta información Hablé con Con gente De la Fiscalía De Colombia Ellos como ya Supieron que se inició Este proceso Ahora van a pedir Todo el expediente Y cuando llegue El expediente A Colombia Van a certificar Que Correa dio Las órdenes Y se lo va a procesar Por violación A la soberanía De Colombia En Colombia En Colombia Así es Procesado el expresidente Exacto Y también por mi secuestro También por mi secuestro Luego sus abogados Podrán argumentar Ya está siendo juzgado En Ecuador Por secuestro Ya no se puede acá Pero eso es un tema De forma Y puede ser que Colombia lo acepte Pero por la violación A la soberanía Del territorio colombiano Si recibirá Una sentencia ya Y es más Eso quiere decir Que en un tiempo Mediano Va a haber Otra solicitud A Interpol Por parte también Del Estado colombiano Hacia Correa Como derivación De lo que nos está Anunciando Qué triste Qué lamentable Pero al mismo tiempo Qué bueno Que así al menos Opere la justicia En este caso Estimado Fernando Estar pendientes De lo que ocurra Porque esto Como usted bien dijo Al inicio De esta larga intervención Y qué bueno Para que el público Tome un concepto Exacto De lo que está pasando Esto recién Como que Está empezando El final Y mire Más importante Que esto Y Con este caso Mío Que ha evidenciado Tanta Barbarie ¿Cómo no? Abrió Las puertas Abrió los ojos Llenó de fuerza Otras víctimas Y están saliendo El caso Del general Jorge Gabela El caso Del 30S Los 10 del Uluncoto Vea Qué alegría Ver cómo Estas fotos De esta gente Se les empieza A revisar Los casos Porque ya no hay Quien maneje Todo Como lo hacía Correa Ayer Y algo importante Que veo Que han destacado Todos los periódicos En el país Una vez que Chicaiza y Falcón Se declararon culpables Como es parte Del procedimiento La jueza Nos preguntó Me preguntó A mí como víctima Qué solicitaba yo Como reparación Integral Exacto Que vendría a ser La parte culminante Dentro del juicio Así es La reparación integral Está compuesta De dos puntos Dos elementos La material Y la inmaterial La material La física Y la no física Ya Entonces Lo que yo dije Lo que nosotros dijimos Junto con mi familia Porque estaba hablando En ese momento A nombre de mi familia Es que No hay dinero Que pueda reparar El daño Que se nos hizo El vejamen Que se nos hizo Pero la justicia Exige que usted Configure una cantidad Así es Y que es el momento De darle un mensaje Al país ¿En qué sentido? De que las cosas Pueden cambiar En el Ecuador Por eso nosotros Exigimos Que se nos pague Como indemnización Como reparación La cantidad De un dólar De los Estados Unidos De Norteamérica Por parte del policía Raúl Chicaiza Y Diana Falcón Es decir 50 centavos De dólar Cada uno De los dos agentes Así es ¿Ya? Y además Unas disculpas públicas Más que a Fernando Valda Al país Y a la policía nacional Por el daño Que se le ha causado Al Estado ecuatoriano Y al uniforme De la policía Inmiscuyendo Al Estado En estos hechos Tan bárbaros Lo que persigue usted Es consecuentemente Un simbolismo Pero el momento En que la justicia Apunte al expresidente ¿Qué le va a pedir? Tendremos que pensarlo En su debido momento Pero queremos Que esa decisión Sea Relativa O similar A esta Que ya hemos tomado Es decir A una decisión Que haga que el país Se llene De más esperanza Se llene De buenas energías Que el pasado Quede atrás Que empecemos Ya es a trabajar Por el futuro Que necesitamos Todos los ecuatorianos Me va a disculpar Fernando Pero en este medio Es así la cosa Y yo tengo que consultarle Lo hago inclusive Me cuesta decirlo Pero así es el medio Fernando Valda ¿Candidato a qué? A nada Fernando muchísimas gracias Muy amable Fernando Valda Aquí en Telesucesos Ustedes acaban de escuchar Todo lo que ocurrió Una jornada maratónica Prácticamente en esta semana Clave para el caso Valda Las conclusiones Saquen ustedes Los involucramientos Las relaciones Allí están Clarísimas Volvemos con más Fernando hasta la próxima Muy amable Muchas gracias Y muy honrado Félix Volvemos con más En un momento ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Las opiniones vertidas ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que es lo que es la fórmula mágica para ganarse el corazón de la gente. ¿Cuál era su característica musical? Bueno, sobre todo los valses peruanos, ¿no? Ella le dio lustre a nivel internacional. Ahora recuerdo también en Estados Unidos, en Nueva York, en el Chipcha, actuamos con doña Carmencita Lara, con Olmedo Torres y quien les habla. En 1994. ¿Cuántas presentaciones, cuántos escenarios compartió Paquito con Carmencita Lara? Tres ocasiones. En Machal, a Santo Domingo y en el Chipcha de Nueva York en el año 94. Pero siempre la mujer querida, la mujer increíble. Yo la admiraba mucho porque el carisma. Subía al escenario y ella prácticamente animaba, porque el público cantaba sus canciones. Imagínense lo que es la popularidad y la fama. Y nos ha dejado un centenar de hermosos valses, guainos, polcas, marineras. Lo cierto es que con ella se fue cuando frisaba los 91 años de vida y con él 97 años de hacer canciones desde niño. Tantas y únicas que cada una son un himno a la alegría, a la pena, al amor, al recuerdo. No, estoy hablando del gran Carlos Rubira Infante. Fue como poner de luto al pasillo ecuatoriano, a los sanjuanes, a los valses, al pasacalles. Carlos Rubira Infante, evocado aquí por Paquito Godoy, por su acordeón y por su música. Yo te daré mi amor, y te daré mi amor, y te daré mi amor, como una flor en plena primavera, en plena primavera. Te daré mi amor, y te daré mi amor, y te daré mi amor, como una flor en plena primavera. Pero la culpa no es de mi suerte, yo que te quiero tanto y te comprender, te voy a dejar en mi pecho hasta la muerte. No sé si es feliz mientras yo viva No te venga, no te venga, no te venga Yo te daré mi amor para que viva Como la flor en plena primavera En plena primavera Yo cuidaré de ti cual carinero Hoy que se llama fresca que me riegue No he de ser yo quien te dará una meta No he de ser yo quien el amor me niegue Qué hermoso, cada tema un éxito y un emblema Pero el guayaquileño Madera de Guerrero En realidad se merece un aplauso Fue su marca, fue su consigna musical Paquito, ¿cómo describir a este gran hombre? Carlos Rubira Infante Carlos Rubira Infante Carlos Rubira Infante Que prácticamente vivió casi un siglo Le dio al Ecuador la alegría, el corazón Lo mejor que tenemos los seres humanos A través de la música Le cantó a Guayaquil Con guayaquileño Madera de Guerrero Le cantó a Ambato Con Ambato, tierra de flores Al oro Venga, conozca el oro Justamente mis amigos del trío Alvarado Son orenses, machaleños Él también le cantó Carlos Rubira Infante A la UCI Con esa famosa canción El cóndor, mensajero Él era el cantor de la patria Recordemos, Carlos Rubira Infante Les enseñó clases de música Vocalización y a cantar A Julio Jaramilio A su hermano Pepe Jaramilio Al gran Olimpo Cárdenas Este ecuatoriano Que es venerado prácticamente en Colombia Donde que se fue a vivir Y en donde que murió también Eso es de lo más destacado De Carlos Rubira Infante Durante su vida Él formó el dúo Maridueña Rubira Tuve el honor de conocer a Fernando Maridueña Y de grabar con él un disco Juntamente con Carlos Rubira Y desde luego a Carlos Rubira Infante ¿Cómo era él? Con Carlos hubiéramos grandes amigos ¿Cómo era él? Era un hombre supremamente hábil Para hacer canciones Él podía componer en tiempo real ¿Era un poeta? Un poeta, un músico Un soñador Un enamorado Yo recuerdo que Con mi Mi cuñado Marcelo Cifuentes Me llevó a Guayaquil Y me llevó a una presentación En Radio Cristal Con el dúo Maridueña Rubira Y Carlos Rubira ¿Por dónde no ha pasado Paquito Boroy? Ellos emocionados De escucharme tocar el acordeón Nos fuimos a dar una serenata A mi hermana Anita Godoy Y gratamente recuerdo Que don Carlos Rubira Le compuso en ese momento Una canción a mi hermana En ese momento Sobre la marcha Celebre el santo Anita Godoy Venimos todos con alegría Con felicidad A cantarte en esta noche Bueno, don Carlos Rubira Era un poeta ¿Cómo es que nacen estas figuras Estos personajes Paquito? Lo más hermoso Es que don Carlos Rubira Infante Viene prácticamente Desde la persona Del pueblo Desde la persona humilde Y yo destaco Al contrario a eso Porque él ha llegado a ocupar Los más grandes Se puede decir Sitiales del arte No solo ecuatoriano Él es un hombre mundial Recuerden que en este mes de octubre Prácticamente Él ingresa Al salón de la fama El famoso salón de la fama En la ciudad de Miami En los Estados Unidos Él mira lo que es Dios No avanzó personalmente Físicamente A ir a esta cita Porque tenía la muerte Ya reservada En este mes Lo cierto es que Murió ella Muere en él La canción popular Latinoamericana La canción popular De estos países De Colombia Y del Perú Va en esa misma ruta Paquito? Si en realidad Este año 2018 Se han ido muchas figuras De la música Y claro La música no conoce fronteras Ese sería el bonito mensaje Mire Muchas veces Políticamente Se habla de tantas cosas Pasaportes Visas Pero la música no Eso es lo hermoso La música Más bien hermana Une pueblos A nosotros los ecuatorianos Nos encantan los valses peruanos A los hermanos peruanos Les encanta el pasillo La música ecuatoriana De hecho le doy una primis A ver El 28 de octubre Sábado 28 de octubre Sábado 28 de octubre Estoy anunciado Con bombos y platillos En el Palacio Larcai De la ciudad de Lima Ajá Sábado 28 de octubre En Lima Paquito Godoy En el Palacio Larcai Y lo más hermoso Yo les agradezco A los hermanos peruanos Que ellos me han hecho Una propaganda Que está circulando En las redes sociales En donde dicen El mejor músico del Ecuador En Lima, Perú Imagínense Y con razón Yo les agradezco Porque es un cariño Muy bonito Y ya no será Paco Godoy El que viaje a Lima Sino el Ecuador Porque voy a representar A mi patria A ver Sábado 28 de octubre En Lima En Lima, Perú En el Palacio Larcai Ese es un teatro Me imagino Sí, sí, sí Cómo no En la avenida industrial Ya Según veo yo En las redes sociales Está circulando mucho esto ¿Va a ser usted solista? ¿Acompañamiento? Me va a acompañar Dos músicos del Ecuador Javier Sangucho Y Freddy Dueñas Y también me acompañarán Allá en Lima, Perú Unos guitarristas fantásticos Un concierto de Paquito Godoy En Lima En Lima, Perú Qué buena noticia Resumiendo Y a manera de conclusión Estas dos partidas Que enlutan Sin duda Insisto en la música ¿Qué mensaje nos dejan Estos dos grandes Desde la música latinoamericana? Que nunca hay barreras Y eso es lo que yo siempre Les digo a los jóvenes músicos Cuando uno tiene un sueño Los sueños son para cumplirlos Vale la pena destacar Que Carlitos Rubir Infante Íntimo amigo de mi padre Don Gonzalo Godoy Le enseñó a Julio Jaramillo Su pasacalle Chica linda Y fue mi padre Gonzalo Godoy Quien grabó con su acordeón de oro Este éxito mundialmente conocido Chica linda De Carlos Rubir Infante Y con Paquito Godoy Muchísimas gracias Paquito Por acompañarnos Por comparecer aquí Ante este público En este homenaje sencillo Pero muy sentido A estas dos grandes figuras Chica linda En vivo y en directo Yo tengo una chica linda La que me hace padecer Cuando tienen esta vida Por ser el dueño de su querer Ella sale muy hermosa Por el parque a pasear Qué bonita su mirada Y su sonrisa Y su patria Chica linda Una mirada Yo quiero Para brindarte sincero Mi pecho lleno De un gran amor Chica linda Déjame lanzar Tu boca Calma mi pasión Tan loca Que hace que sufra Mi corazón No hay como mi chica linda Por su cuerpo Por su cuerpo Y por su andar Qué bonita es su mirada Y su sonrisa Es su madrigal Por eso a mi chica linda Me la quisiera robar Me la quisiera robar Porque yo no sé Hasta cuándo Tendré esta pena Que soportar Chica linda Una mirada Yo quiero Para brindarte sincero Mi pecho lleno De un gran amor Chica linda Chica linda Déjame besar Tu boca Calma mi pasión Tan loca Que hace que sufra Mi corazón Estas son esas pequeñas Grandes cosas Que nos permite Hacer periodismo Qué hermoso Qué hermoso Realmente Agradecerle a Paquito Godoy Por la presencia De este grupo Este grupo musical Y acaba de ocurrir Una anécdota Yo me voy a permitir Destacar Primera vez que lo veo Llevamos algunos años Observando lo que significa El arte musical Pero Háblenos un poquito De este trío Paquito Claro que sí Bueno yo les considero Muchos de estos jóvenes De 20, 23 y 27 años Excelentes El trío Alvarado Que son de Machala Ellos grabaron hace poquito Nomás Conmigo un CD Ya Y lo destacable de este CD Es que graban las composiciones De Paco Godoy Qué bueno Entonces habrá oportunidad De presentar este material En su programa Don Félix Yo le decía Que nos acaba de ocurrir Una anécdota Y qué bueno señores Muchísimas gracias Un gusto y un honor Tenerles por acá Suena perfecto Y con Paquito Godoy Mucho más Y ustedes no se dieron cuenta Amables televidentes Y con todo respeto Se rompió una cuerda Primera vez que yo observo En una presentación Pero ustedes Ni lo notaron Y es la calidad La calidad de estos jóvenes Muchísimas gracias señores Y qué bueno Rendir así un homenaje A la gente que se le dice Un recuerdo como el gran violinista Paganini Por favor Nicolo Fue a un concierto El violín tiene cuatro cuerdas Y cosas de la vida Se va a la última cuerda Pero él siguió el concierto Lo que acaba de ocurrir así En medio seguía tocando Y se va a la segunda cuerda Paquito Éxitos del 28 ¿No? Muchas gracias 28 de octubre Lima, Perú Muchísimas gracias Gracias a Paquito Godoy Gracias a nuestros invitados Hemos hecho opinión y noticia Recuerde usted que más de 9000 niños y niñas Son protegidos, educados Y bien alimentados En el programa Guagua Centro de la Alcaldía de Quito Juntos trabajamos para vivir mejor Insisto Gracias a Paquito Godoy No podía más No podíamos más esperar Viniendo de él Gracias a nuestros invitados Nos queda marcado este mensaje De Fernando Valda Nos queda marcada también la intervención Del ex diplomático Miren ustedes Lo que iba a pasar con el señor Julian Assange Toda una operación Casi casi de espionaje Para mandarle a este señor A Moscú ¿Qué hay atrás de todo esto? ¿Por qué se juega el Ecuador Tanto prestigio Por defender a un hombre De ese calibre Y de esa calidad? Dios mediante Hasta el próximo sábado Gracias a nuestros invitados Pero sobre todo Gracias a ustedes Hasta entonces Las opiniones vertidas En este espacio Por la producción Y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad De sus autores Y de quienes intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF Presentó De 8 a 9 Con Félix Narváez Cuando sea grande Quiero ser como tú Porque me dices siempre La verdad Me enseñas valores Y me dices Lo que necesito saber Así es Diario La Hora Llegamos cada mañana Con la mejor información En el tamaño ideal